La Asociación Cultural y Juvenil La Trupe ultima los preparativos para la gala final del Festival de la Canción 2015... ...que se celebra este próximo sábado a partir de las 8 de la noche en el Cine Teatro Balboa. Hemos asistido a uno de los ensayos del ballet de esta asociación... ...que ha visto ampliado su número de participantes de cara a esta edición con nuevas incorporaciones... ...y que será una de las actuaciones con las que acompañarán a los cantantes finalistas en dicha gala. Bueno, ya en esta semana pues estamos ultimando los preparativos ya para la gala final... ...como sabéis hicimos los castings, recorrimos, estuvimos en Badajoz, estuvimos aquí en Jerez... ...haciendo los castings y una vez que tenemos los 16 seleccionados empieza toda la maquinaria... ...que hay detrás de realizar lo que es la gala del Festival de la Canción. Este año tenemos los 16 participantes, como han dicho mis compañeros... ...además de eso pues tenemos grandes actuaciones y gente que se suma lo que es a este festival. Entre ellos lo que tengo aquí detrás que es todo el ballet con nuevas incorporaciones... ...que lo componen 47 personas y Reyes la ha encargada de llevar lo que es la parte coreográfica... ...del ballet de la trupe en todos los espectáculos realmente. ...y más ahora que es esta creación que es un poco una temática que está muy de moda ahora... ...y la veremos pues el próximo día aquí en el cine Balboa. No vamos a deberla mucho, no, no. Ensayar porque ensayamos muy duro para que esto salga bien y la verdad que después hacemos muchos amigos... ...porque aparte que este año se ha vuelto mucha más gente y pues hacemos más amigos... ...y lo mejor es la actuación cuando estás en el escenario y te pones a bailar solo lo que más te guste. Pues la verdad que es bastante grata porque ya tenía ganas de estar aquí... ...y llevaba muchos años queriendo estar aquí porque viendo las actuaciones que haces... ...pues me entran ganas y de lo que hablan, de lo bien que te sientes después... ...y tenía muchas ganas la verdad y estoy muy a gusto. ¿Algunos nervios pensando ya que se acerca el día? Un poco, siempre tiene esos nervios pero la verdad es que es bueno porque si no los tiene... ...es como que se pierde el entusiasmo y es bueno tener esos nervios del principio. Pues anima al estar tanta gente, un grupo de tanta gente. Sí, la verdad es que sí. Tanta gente, después lo que ha dicho María, te hace amigos, hace relaciones y es bueno, sí. Bueno, los chicos se han animado poco, ¿por qué piensas que es? No sé, bueno, es que depende de las ganas que tengas y no sé, yo creo que aunque seas chico o chica... ...deberías animarte porque es divertido, muy divertido. ¿Tu experiencia cómo está siendo? Hombre, la primera semana no tenía ni idea, perdía mucho... ...pero poco a poco vas ensayando y te vas ajustando y es muy divertido y es muy buena experiencia. ¿Animarías a más gente a que se apuntara? Sí, es muy bonito, merece la pena apuntarse. ¿Qué esperas que pase el sábado? Hombre, yo espero acordarme del baile y que a la gente le guste mucho y haya mucha gente y que tengamos éxito. ¡No, no, no! Gracias por ver el video.